Siria se encuentra en guerra desde hace seis años. Desde entonces han muerto más de 220.000 personas en el conflicto, y más del 50% de la población está en situación de desplazamiento. En los países vecinos de Turquía, Jordania, Líbano e Irak, hay alrededor de 5 millones de refugiados que están viviendo en campos. Muchos otros han cruzado el Mediterráneo, buscando un futuro en otros países. La Comunidad Europea solo ha ofrecido poco más de 100.000 personas.